Ajá, ajá, sí, testarudo, dice los crucitos, la WF, BOM, BOM, BOMFAMILY, por una récord la que produce, reales con reales Llegaron los maestros de la WF, no tenemos patrón, pero si existe un jefe, tres letras BOM, que el estilo se refleje, no estamos para quejas, se queje quien se queje Llegaron los maestros de la WF, no tenemos patrón, pero si existe un jefe, tres letras BOM, que el estilo se refleje, no estamos para quejas, se queje quien se queje Como todo ser humano, fui conociendo el universo, complaciendo a mil de gente con mi verso, ni más fuerte ni tan débil, abogado tan débil Me hace fuerte, de mi abuela ese rezo, sé que le parte el alma si algún día no sabe de mi regreso Por eso, derecho es el hueso, sobre el gancho de travieso, una marca patrocina y ya venía a ver eso Es el sueño, va saliendo para mis homies, también compartiendo el queso Solo para los que han estado cuando el ambiente se ha portado grueso La vida da mil vueltas y muchos ya lo saben, voy dejando huella aunque muchos no lo ven No todo es droga, sexo quitan el sostén, el estilo trae un orden, el rap la disciplina, que no todos lo dominan Aquí yo encontré el alivio, el estilo trae un orden, y el rap es una disciplina, que no todos la dominan Llegaron los maestros de la doble F, no tenemos patrón, pero existe un jefe Tres letras BOM, que el estilo se refleje, no estamos para quejas, se queje quien se queje Llegaron los maestros de la doble F, no tenemos patrón, pero existe un jefe Tres letras BOM, que el estilo se refleje, no estamos para quejas, se queje quien se queje Primero lo primero, se empieza desde cero, conocerte familia grabando en Corona Records Dos besos a María, doble F está moviendo, y ahora que voy pa' arriba critican pues por la envidia Critican este sello porque el sello va subiendo, con todo lo que me dicen me ocasionan otro verso Reales con reales en las instrumentales, me encuentran en la tarima cantando con mis carnales Te quitas o te pones, la tora son los ales, tengo paradares, compa no somos iguales Puros originales, marihuana y papeles, respeto y humildad, catamos aunque les cale Y nosotros caminamos siempre hacia el frente, yo nunca me desvío por tener mejor aceite Puro psycho para arriba, con estilo en la pista, estamos para siempre para que escuchen mi rima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!